Hola mi gente, aquí el Ciclón de Nueva York, activo como siempre, y hoy me encuentro en compañía de mi hermano Ravel. ¿Cómo estás Ravel? Bien chévere, bien chévere, gracias por tu invitación. Aquí estamos, tranquilito, trabajando, entrando en un mes nuevo del año, que ya casi se termina el año, haciendo cosas que dejé de hacer en el verano porque estaba enfermo, pero la gracia de Dios es tan grande, la misericordia como dicen y como creemos que fue, y me siento mucho mejor gracias a él, y gracias a toda la gente que oró por mí, todos mis fans, la gente que ha gustado mucho de mi música y de mi amistad, le agradezco que hayan orado por mí, y a ti también, Dios te bendiga que yo vi que me llamaste varias veces. Qué bueno que mencionas tu problema de salud, y qué bueno escuchar que ya estás mejor en cuanto a la vista, que sabemos que tuviste un percance bien grande. Todavía me queda un poquito, me queda una operación que posiblemente me lo van a hacer en febrero, y tú sabes, no veo también de este ojo izquierdo, pero todavía canto, que eso es lo que más me interesa. ¿Qué es lo más importante? Yo quiero ver siempre, sí, claro, por eso me voy a hacer la operación, pero ya, mi voz está bien, mi tarareo, mi lenguaje, está un 90%, ya un día se consigue al pasito. Qué bueno. Travel, nos encontramos esta noche aquí en el Aguilita Bar Lounge, y el motivo de nuestro encuentro aquí es en un homenaje que se le va a hacer a nuestro amigo Benny Sadell. No, claro que sí. Ese homenaje, te voy a contar un poquito por qué nosotros lo estamos haciendo. Este es un homenaje merecido, por supuesto, eso lo sabe todo el mundo, que es merecido, primero que todo. Lo planeamos cuando Benny estaba en cama, que fue al hospital, y yo fui uno de los primeros que fui, porque eso lo tenían bajo atrás, lo tenían guardado para ver cuál iba a ser, tú sabes, el futuro de ese caso. Hasta que se dieron cuenta de que sí, que estaba bien enfermo, y yo empecé a verlo como el tercer día que él estaba interno, más o menos, el segundo o tercero. Y de una vez empezamos a hablar, porque él de una vez preguntó por mí que dónde yo estaba, que yo no había llegado. Qué cosa. Yo me acuerdo de ese día. La raza empezó a decirle, como lo vi un poquito de mejorado, rápido, rápidamente. Le digo, vamos a hacerte un homenaje para ayudar a la familia. Y él dijo, no, yo quiero hacer junto con ustedes, yo quiero cantar con ustedes, aunque sí, hacerlo junto. Y yo sé que me lo van a hacer porque mi familia no va a necesitar, porque él duró un tiempo sin trabajar, cómodo. Como me pasó a mí. A mí me pasó primero, el primero que iba y me llamaba todos los días era Benny, a la cama mía. Y yo lo cogía, me llamó de Ecuador, de Santo Domingo, de otro país más, que él estuvo, y de aquí, de Estados Unidos, de la Florida. Me llamaba todos los días para averiguar cómo yo seguía. Y yo decía, este tipo tan agresivo, él me dio mucha energía. ¿Pero pasaste con la misma moneda? Ah, no, no. ¿Qué estuvo? Mi hermano, mi hermanito, tan bonito que era, tantos consejos que me dio, importantes para mi vida. Ahora mismo yo lo estoy poniendo en práctica, más que nunca, porque lamentablemente uno aprende mucho de las cosas que pasaron. ¿Qué es lo que van a traer ustedes? O sea, ¿van a entonar sus temas? Vamos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están envueltos? ¿Cuándo va a ser? ¿Es el viernes? El viernes, este mismo viernes. Ya nosotros estamos, bueno, las ruedas de prensa de hoy. Vamos a tener mañana el ensayo ya, cuatro o cinco horas de ensayo que vamos a hacer ya el último ensayo. Y vamos a cantar todas las canciones de Benny, no todas, pero las más populares. Eso es muy interesante, porque yo nunca cante una canción de Benny, porque a mí me gustaba oírla por él. Porque por todo el respeto que él se merecía, como tan bonito que lo hacía, que cualquiera que sabe de esto dejaba que las hiciera, las canciones. Pero ahora, como él no está, yo voy a tomar gran parte de esto. Va a estar Alex Bueno, el Zafiro va a cantar, va a cantar, ¿cómo que se llama? El de la banda loca, Elvis Classe, mi hermano. Va a estar... ¿Y Camilo? Ahora a mí no va, porque ahora a mí no fue elegido por los temas. No sé por algo qué pasó, o él estaba de viaje, no sé exactamente qué pasó. Pero vamos a estar unos cuantos, Felipe Jorge, Nicky Sol, que está aquí con nosotros. ¿Quién más? Ya dije, Joseph Porte. ¿Quién más? Tony Bravo, La Receta, La Faraona, Cassandra. Vamos a cantar unos cuantos, déjame ver si se me olvidó alguien, porque uno siempre se me olvida. No, yo creo que están todos mencionados. ¿Todito, dije? Ah, una vaina bien. Bueno, este... Somos 11 artistas, y que vamos a cantar cada uno una canción del... A mí me tocaron cantar tres, porque hicimos un popurrí. Lo estoy diciendo aquí, para que la gente se interese y vaya y nos apoye el día cuatro, en las banderas, por bar, aquí en University, lo que era antes Salsa y Son, en el 1174, yo creo. En el 1174, yo creo. Ajá, de University. Ahí vamos a estar con la banda entera, va a estar Andy Piano, dirigiendo la banda, que fue que le tocó a Benny siempre, y el encargado de la banda es ese. O sea, que inclusive van a estar con la misma banda. Con la misma banda de Bello. Sí, hay unos cuantos temas que Benny no lo estaba cantando, pero por eso es que vamos a ensayar más. Ok, bien. Tú sabes, para montar los temas nuevos, pero este viernes estaremos cantando para todos ustedes, para que ustedes oigan canciones como Vuelve, como Majao Majao, como La Soledad, todas las cositas, yo no les voy a decir las que yo voy a cantar, pero tiene que ser algo bien bonito. Para que vayan a leerlo ahí a la gente, para que vayan a disfrutar, para que vayan a disfrutar y apoyar esta causa, señores, que más que todo es un homenaje póstumo, pero sabiendo que siempre fue querido haberse hecho estando él en vida. Claro, y lo más importante de esto, mi hermano, es que es una unión de músicos para darle todo lo que recaudemos a su familia. La familia, ¿cómo se llama esa familia? Inmediata. La familia. Él viene siendo su hijo pequeño, que fue el último que él tuvo, y su esposa nena. Y la familia con la que él vivía, quizás ella, la misma nena, sabrá qué hacer con eso, porque ella es la que va a tocar todo el dinero, inclusive la queremos poner en la puerta, ella, para que ella toque el dinero y no tengamos nosotros que tocar nada. Eso, inclusive, es un tema casi intocable, porque aquí es... Nosotros lo amábamos, lo amamos todavía, entonces nosotros no vamos a tocar nada, al contrario, si falta algún dinero para esto, nosotros lo ponemos la raza, ellos somos los responsables de hacer esto, porque lo planeamos juntos en el hospital, y ahora mismo, aunque él no lo esté viendo, no está viendo a su hijo, que es su sangre, su sangre, su hijo es chiquito. Ravel, ya para cerrar aquí, porque tenemos casi que subir allá, ¿te atreverías a darle un poquito ahí a la gente de uno de los temas que vas a cantar? ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz, por eso... Y gracias Ravel por estar con nosotros aquí a través de DJCiclón.com, el ciclón de Nueva York, gracias, Bachata24 por la cámara, ¡llévatela!